¡Hola vagamundos del internet que por algún motivo llegaron a este video de este canal! Al igual que con la mayoría de los videos de Patreon, este viene acompañado de su buen video de curiosidades. Estos son más bien datos extra que no son tan relevantes para entender quiénes son exactamente los 7 grandes señores demonio y su rol en Digimon, motivo por el que decidí dejarlos para este video aparte, ya que aunque no sean importantes, aún sigue siendo información muy interesante. Así que a continuación los dejaré con las 10 curiosidades de los 7 grandes señores demonio. Número 1 Al igual que Belfemon, quien puede cambiar entre su Sleep Mode y su Rage Mode, otros grandes señores demonio también tienen sus propios cambios de modo. Belfemon es uno de los pocos Digimon capaces de acceder al Blast Mode, un tipo de evolución similar al Burst Mode en el sentido que permite a su usuario acceder a un incremento brusco de poder de manera temporal. En el caso de Belfemon, este cambio de modo también fue capaz de calmar sus ansias demoniacas, volviéndolo un ser mucho más calmado. Por su parte, Demon también mostró poder acceder a un estado Super Ultimate con la ayuda del Digimental especial mostrado en Vitamer. Aunque en este caso, el Demon del manga no es clasificado como un gran señor demonio, y hasta la fecha ningún demon oficialmente clasificado como uno de los 7 grandes señores demonio ha conseguido este cambio de modo. Número 2. Como ya sabrán, los 7 Great Demon Lords han aparecido en muchos productos, y como regla general, donde sea que ellos aparezcan, estos serán un significado de peligro inminente. Salvo en Digimon Links, aquí estos 7 demonios fueron totalmente sobrepasados y humillados por parte de Volcanic Dramon, quien usó sus poderes mutagénicos para convertirlos en sus minions personales, creando así a los 7 grandes señores demonio mutados. Número 3. En el juego de Digimon Collector se nos presentó un interesante storyline en el cual los 7 grandes señores demonios se enfrentaban a los caballeros reales como por... tercera vez en la franquicia. Pero lo que hizo de esta historia algo interesante, a pesar de su poca originalidad, fue la adición de las torres de los pecados capitales. Poderosas torres capaces de manifestarse en diversas partes del mundo digital, y que básicamente sirven como antenas amplificadoras del poder del pecado de cada gran señor demonio. Esta amplificación puede ser de hecho tan poderosa, que hasta Lilithmon, el gran señor demonio más débil de todos, pudo manipular mentalmente a Alfamon y sellarlo en su torre. Y para empeorar aún más las cosas, incluso Ogdomon posee su propia torre, la cual seguramente amplifica el poder de los 7 pecados capitales simultáneamente. Número 4, y hablando de Ogdomon, una de las partes más interesantes de su diseño es definitivamente las espadas que se encuentran clavadas en cada una de sus piernas. Estas espadas simbolizan a cada uno de los 7 grandes señores demonios, y por sobre estas se encuentra posada la corona del pecado correspondiente a cada espada. Debido al ángulo en el que fue dibujado el artwork oficial, es imposible apreciar el diseño de cada una de estas espadas, pero gracias al juego del Battle Terminal 02 y al trabajo exhaustivo de un usuario de Twitter conocido como Digimon X, ya tenemos una recreación extremadamente fiel en 3D del diseño de cada una de estas espadas. Número 5, luego de haber sido enviado a la Darkaria en el mundo Core debido a su naturaleza cruel, el único objetivo en la mente de Dark Knightmon ha sido el de conseguir el título de gran señor demonio y el de reemplazar a Barbamon como el gran señor demonio de la avaricia. Es por esto que luego de llegado a los eventos de Digimon Chronicle X, Barbamon y Darkknightmon comenzaron una carrera para conseguir los tesoros ocultos en el nuevo mundo digital, y en este proceso ambos terminaron ex-evolucionando. Número 6, los 7 grandes señores demonios debutaron oficialmente en el año 2003 en medio del storyline de Digimon Chronicle, más específicamente en el Booster Pack 22 con una carta titulada La llegada de los 7 grandes señores demonios. Sin embargo, en su debut estos aún no eran 7, pues Belfemon aún no había debutado en la franquicia. Aunque si nos fijamos bien en el fondo de la carta se puede ver claramente una silueta de Baphomet, quien inspiró directamente el diseño de... Número 7, Belfemon, el último de los 7 grandes señores demonios en unirse al grupo. Y qué manera de hacerlo, no sólo se le otorgó a Belfemon una completa línea evolutiva, cosa que no muchos Digimon pueden decir que tienen, sino que además éste hizo su debut en el primer conflicto oficial entre los Caballeros Reales y los 7 grandes señores demonios, que tomó lugar en el Booster 24, La llegada de los 7 grandes señores demonios, donde también hizo su debut La Puerta de los Pecados Capitales. ¿Qué hay en su interior y cuál es su propósito? Pues han pasado 15 años desde su primera y única aparición y aún estamos sin respuestas a ninguna de estas preguntas. Sólo hemos podido teorizar al respecto. Pero eso acabará aquí, ya que en el video de la próxima semana les revelaré todos los secretos ocultos detrás de la Puerta de los 7 Pecados Capitales, así que estén atentos a ese video. Número 8, Aunque toda esta historia de Belfemon pareciera haber estado perfectamente planeada desde un principio, Van Dye es Van Dye y un fail de su parte tenía que ocurrir. Casi 7 meses después de haber sido revelado por completo el grupo de los 7 grandes señores demonios, con Belfemon incluido, Van Dye publicó su nuevo juego Digimon Battle Chronicle, en el cual incluyó nuevos perfiles oficiales para algunos de sus Digimon, entre los que se encontraba Belial Vamdemon, cuyo perfil de este juego dice textualmente, se cree que este Digimon es uno de los 7 grandes señores demonios. Muy buen trabajo Van Dye, muy buen trabajo. Número 9, A diferencia de otros productos como Digimon World Next Order, donde los 7 grandes señores demonios decidieron crear su propia dimensión de bolsillo dentro de la Dark Area para vivir en ella, en el mundo Core, estos simplemente decidieron quedarse todos en la capa más profunda de la Dark Area, también conocida como la capa 1, o Cositus, Cosaitus, Coquitus, un nombre extraño griego que se le dio a uno de los ríos que van al inframundo. Es aquí también donde se encuentra el Den of Demons, mencionado en el perfil oficial de Parvamon, y en donde se encuentra sellado el dragón conocido como Lucemon Satanmode, quien espera la llegada de Lucemon Larva para ser liberado. Número 10, Aún así, hay un gran señor demonio que se escapa de esta regla completamente, Leviamon, quien en vez de simplemente quedarse en el centro de la Dark Area junto al resto de los grandes señores demonios, este prefiere dormir eternamente en la zona más profunda del Océano Net, donde se encuentra la distorsión dimensional que une al mundo digital con la Dark Area en el mundo Core. Esta zona es también conocida como la Dark Web, y pequeño momento de felicidad para mí, yo de hecho teoricé hace casi un año atrás que la zona en la que habita Leviamon se llamaría la Dark Web, y tal y como predije, esto fue confirmado por Bandai de manera oficial hace tan solo dos meses. Así que eso me hizo un poquito happy y me dieron ganas de compartirlo con ustedes. Y con esto concluimos estas 10 curiosidades de los 7 grandes señores demonio, y si te he sorprendido con alguna, este es mi momento para decirte una onceava curiosidad, el 50% de mi audiencia no está suscrita al canal a pesar de ver regularmente todos mis videos, por lo que este podría ser el momento para por fin decidirse en apretar ese botoncito rojo abajo de la pantalla. Para los que deseen apoyar aún más al canal y apoyarme a comprar un nuevo micrófono para mejorar la calidad de los videos, pueden unirse a mi Patreon, donde podrán obtener muchos beneficios muy geniales, como por ejemplo videos exclusivos del canal. Y para la gente que le gustaría tener su propio noticiero de Digimon en el bolsillo, o simplemente tener a más gente con quien hablar de la franquicia, les recuerdo que también he abierto mi propio Discord del canal, link a este a la página de Patreon y a mis redes sociales en la descripción. Con toda esta autopublicidad de lado que estoy seguro que les encanta escuchar cada semana, este vagabundo del internet se despide y espera verlos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Adiós!